¿Cómo están espameando ahí? El tonto de... Ya. Y me manda Chansi 14 mensajes. Empieza el combate. Bueno, vamos a empezar la coña. Bueno, un Greninja, no me lo esperaba para nada. Eh, Greninja sí. Esos personajes que se suele haber. Para allá, por favor. Va, va. Callarse. Callarse, eh. No callarse. Bueno, no sé cómo va el macho este, pero supongamos que Greninja tiene muchas herramientas para matar a Luma, aunque la acaba de matar, pero no sé. Y ese API también puede desviar la recuperación de Estela. Buen agarre. Buen, no parece tan... tan malo el chico este. ¿Antes se llama? Antes. Un palancazo de moral, como de costumbre. Y no te echa y ha perdido su vida, sí. No lo he visto porque está leyendo los comentarios para hablar. Cuidado con el Luma. Backthrow. No conecta. Cuidado con el Luma. O sea, da que no... no va, no da. Le lee perfectamente el rol, humillándole. Un agarre. Uair. Cuidado, está en peligro. Un backer. El Dair ahí otra vez y no te queda... Y no te queda... Increíble. Está ahí... Sonriendo. O sea, vemos a... Ahora el muy serio. Parece que van a destino. No ha habido cambio de personajes. Voy a quitarlo ahí. No, para, es puto chance. Buen jab. Está perdidísimo. Ahora Luma, uy. Un palancazo de los típicos de Boral. Que entra true combo a Uair. La verdad es que casi mata a Luma, pero... Uy, ese U es más. Buen jab. Qué clase de trama ahí estaba intentando. No le castiga. Y Luma. Si hubiera hecho el agua ahí, se hubiera llevado a Boral. A un porcentaje ridículo. Ya, ya está perdido. No, eso lo hace la esquina y seguramente te he perdido. Buen das ataca a Uair. La estrella que no da. Ese Tair sin sentido. El Tair si no conecta con este la o Luma, te vende mucho. Claro. Luma mortal. Y falla. Me está viendo un palancazo de Boral. No mata a Luma, palancazo seguramente. Mira, vea. Te intento hacer la trama de... Cuidado que el Luma que casi te da ahí... Te intento hacer la trama del Luma cayendo con el Nair. Ese wave que atraca directamente porque eso casi no mata. Bueno, 100% y con tanto Rage. 21 mensajes. Uh, que bien castigados los dos frames. Con un F es más. Aperm. Vamos a ver si busca otro. Oh, y Teta ha matado a Luma pero no la mueve casi. A throw, a jab, entra a true. Eso ocurre porque Grimm ya pasa a Foller y no se puede stopar de eso. A pox supongo es lo mismo. A Tair. Con esta en los dos golpes. Pinball, no. No ha decidido hacer pinball. No ha decidido hacer pinball. Uh, buen fire. Buen agarre. A throw, que entra claramente. No va a guair. Situción peligrosa para antes. Vamos a ver si se recupera del board esta vez. Si lo hace perfectamente porque Bollard no ha usado la mejor opción. Cuidado con ese dive. Está siendo muy lento esta partida. Es el dive. A ver, vamos a ver si se recupera. Y bien castigado. Bien castigado por parte de Bollard.